hola cordial y bienvenidos a la informa formación rusia amenaza a los estados unidos que luchara por alaska que debe devolver al control ruso les tengo los detalles el presidente de la duma estatal rusa lanza una dura advertencia a estados unidos de que rusia podría retomar el control de alaska siempre tenemos algo como respuesta que estados unidos siempre recuerde que hay parte de su territorio en alaska cuando ellos intentan apropiarse de nuestros activos en el extranjero deben ser conscientes de que también tenemos algo que reclamar ejército de rusia destruye misil antibuque arpón en odessa las fuerzas de moscú golpearon el jueves varias localidades entre ellas la ciudad de kramatorsk en su avance para terminar de conquistar la cuenca del donbass la explosión en la capital de la provincia de donesk dejó un gran cráter en un patio situado entre un hotel y edificios residenciales el presidente eslavo advirtió que el uso continuo de las sanciones traerá consecuencias desastrosas a nivel global el mandatario dedicó buena parte de su discurso a remeter contra occidente ya que ha sido extremadamente agresivo contra rusia durante décadas y afirmó que su país no tiene la culpa del conflicto armado también recalcó que sus propuestas para crear un nuevo sistema de seguridad en europa han sido rechazadas rusia y kirguistán decretan el acuerdo de la defensa aérea en la región rifirrafe en el g20 con países del g7 en contra del ministro de exteriores de rusia sergey lavrov el secretario de estado estadounidense antony blinken y su homólogo ruso sergey lavrov coincidieron por primera vez desde la invasión rusa en febrero en este encuentro de jefes de la diplomacia del g20 de y potencias industrializadas y emergentes en la isla indonesia de bali blinken se negó a reunirse con su par ruso eeuu y países del g7 le pidieron el fin de la guerra a rusia en ucrania por su parte afirmó que no será moscú quien tome la iniciativa de acercarse a wash no fuimos nosotros los que abandonamos el contacto fue eeuu eso es todo lo que puedo decir no vamos detrás de nadie sugiriendo reuniones si no quieren hablar es su elección un misil impactó contra un buque al parecer de bandera moldava en las últimas horas la noticia del día es el deceso de el exprimer premier japonés chinso jabe tras recibir dos impactos de fuego en su humanidad joe biden lamentó lo sucedido con el político japonés denuncian habitantes en la frontera rusa que han visto haciendo ejercicios militares a los aviones de la OTAN a 40 kilómetros del suelo eslavo escándalo en alemania tras un reporte de media internacional que daría cuenta que se quedaron con municiones para hacer explotar un puente de crimea ex comandante de la OTAN dice que ucrania podría derribar el puente de crimea con los nuevos misiles japonés de occidente el de información que vamos a desarrollar en el día de hoy los invitamos a que se queden hasta el final del video y muchas gracias por su audiencia aquí está el contexto de las noticias para hoy noticias de última hora el presidente de la Duma rusa Vyasevlav Bolodin hace pocas horas lanzó una nueva advertencia a occidente especialmente a los Estados Unidos envió un mensaje tajante a Norteamérica de que Rusia podría volver a tomar el control de Alaska siempre estamos dispuestos a recuperar lo que en nuestro pasado perteneció aún sabiendo que se lo han apropiado en el extranjero y según el funcionario le advierte a Washington que deben ser conscientes de que siempre lo vamos a reclamar lo dijo el parlamentario durante una reunión con representantes del gobierno no es el primer funcionario que habla sobre este tema han sido otros funcionarios de la Duma que le han instado a Putin a que ejerza el derecho a reclamar sus propiedades que han sido incautadas por Estados Unidos el presidente de la Duma estatal rusa lanza una dura advertencia a Estados Unidos de que Rusia podría retomar el control de Alaska siempre tenemos algo como respuesta que Estados Unidos siempre recuerde que hay parte de su territorio en Alaska cuando ellos intentan apropiarse de nuestros activos en el extranjero deben ser conscientes de que también tenemos algo que reclamar y esto se produce en estas difíciles o más bien nulas relaciones que lleva Rusia con los amigos del norte aunado a las sanciones por la operación rusa en Ucrania y las maniobras para querer dañar la economía de los eslavos Rusia ha amenazado directamente que pudiera haber confrontación entre Estados Unidos y Rusia o la OTAN si se sigue con el envío de misiles de largo alcance a Ucrania y esto pone un panorama bastante complicado entre las diplomacias de estas dos potencias Alaska fue parte de Rusia hasta que Estados Unidos accedió a ella en 1867 por un precio de 7,2 millones de dólares según informaciones de la biblioteca del país y esta zona solo fue oficialmente parte de Estados Unidos hasta el año de 1959 Rusia y Alaska comparten una proximidad de un terreno de más de 3 millas de distancia en el estrecho de Bering y esta zona es una de las militarizadas por Estados Unidos según el diario The New York Times más de 20 mil fuerzas se encuentran a postadas activas y una parte del sistema importantísimo de defensa antimisiles de Estados Unidos también se encuentra en esta parte de Alaska que está situada en el Ártico una zona que Estados Unidos, Rusia y China se disputan para dominar estas áreas marítimas aunque el país del norte ha dicho en reiteradas ocasiones que le preocupa la reciente influencia de Moscú y Pekín en estas zonas del Ártico mientras que desde Rusia apoyan la presencia militar de Rusia en el Ártico porque es importante para el desarrollo militar del país eslavo y Rusia no descarta una confrontación directa con la OTAN porque hace pocos meses han dicho la creciente presencia de las fuerzas de la OTAN en esta región pues es intolerable y se produce esta amenaza para la Federación de Rusia El ejército de Rusia confirma que valiéndose de armas de alta precisión en las últimas horas eliminaron dos sistemas de misiles antibuco y Harpon de Ucrania en la ciudad sureña de Odessa según está refiriendo Hispantv Igor Konashenko, portavoz del Ministerio de la Defensa de Rusia ha dicho que armas de alta precisión lanzadas desde el mar sobre el área de la localidad de Limán en la región de Odessa una ciudad portuaria a orillas del Mar Negro en el sur de Ucrania destruyeron dos instalaciones del sistema de misiles costeros Harpon entregados por el Reino Unido Las fuerzas de Moscú golpearon el jueves varias localidades entre ellas la ciudad de Kramatorsk en su avance para terminar de conquistar la cuenca del Donbass Konashenko dio a conocer que las fuerzas rusas han destrozado posiciones del batallón 188 de la Brigada de Defensa Territorial 123 en la zona de Ochakiv ataque en el que hubo decesos de 290 militares ucranianos y se quedaron inutilizados 29 vehículos blindados La explosión en la capital de la provincia de Donetsk dejó un gran cráter en un patio situado entre un hotel y edificios residenciales En este marco de la información se ha dicho que las fuerzas aeroespaciales de Rusia han alcanzado un punto de despliegue temporal de la 241a Brigada de Defensa Territorial de Mikolaiv Las fuerzas rusas que han avanzado estas últimas semanas en el Donbass afirman controlar toda la vecina región de Lugansk Ahora quieren conquistar Donetsk para hacerse con el control absoluto de la cuenca minera que ya estaba parcialmente en manos de los separatistas prorrusos desde 2014 Y como resultado, fueron eliminados 85 efectivos y 15 piezas de armamento y equipo militar El presidente de Rusia, Vladimir Putin, ha dicho en las últimas horas un mensaje bastante contundente contra Occidente y contra Estados Unidos Según el mandatario, la voz dijo que el uso continuo de las sanciones en contra de la Federación puede traer consecuencias desastrosas para el mercado global Han sido las palabras de advertencia del presidente de Rusia a los sancionadores en momentos tan difíciles que atraviesan las diplomacien mundiales con el Kremlin por la invasión de Rusia a Ucrania u operación militar especial Y también en un momento en que se está hablando se está barajando por parte de Europa de hablar un tope al precio del petróleo del crudo ruso que según los analistas pudiera estar entre los 40 dólares o 60 dólares la horquilla del barril precio que es el que está debatiendo Estados Unidos y los aliados para imponerlo a Rusia Es decir, con esta jugada Occidente quiere limitar los ingresos jugosos de Rusia por el tema del petróleo pero también queriendo minimizar el efecto en las economías de los países que han aplicado las sanciones al Kremlin Por el lado del gobierno de Putin han expresado que ese plan que busca ponerle límite al precio del petróleo ruso simplemente está destinado al fracaso y que un tope al precio del crudo no va a conseguir ese objetivo porque Rusia siempre va a hallar mercado para garantizar los ingresos que ha obtenido de la parte occidental Como quien dice, yo tengo el petróleo y los mercados siempre van a estar esperando de él Refiriéndose a China y a la India, dos potencias que ya han pactado con Rusia compran multimillonarias del crudo Y repetimos, las nuevas sanciones según la visión del líder del DAO traerían consecuencias bastante delicadas para todo el mundo Los intentos de Occidente de imponer precios máximos al petróleo de Rusia y manipular el mercado nunca van a funcionar aseguró el viceministro de asuntos exteriores ruso Sergei Ryakov El diplomático resaltó que Moscú encontrará vías alternativas para garantizar los ingresos del país y que el mundo ya no depende de las decisiones hechas por un pequeño de grupos de estados Actualmente Rusia reorienta sus exportaciones y suministra más crudo a naciones como la India y la China El dueño de la mercancía es quien pone el precio y Occidente no puede pretender que tras que ha hecho hasta lo imposible de arruinar a la economía de los rusos ahora quiere imponer precio al crudo para ellos venderlos a otro precio Son algunas de las declaraciones que hay de expertos en el tema en redes sociales y que expresan que este tipo de declaraciones crean cierta desconfiabilidad en las pretensiones de Occidente hacia sus verdaderos objetivos Sencillamente Rusia tiene el petróleo Ellos ponen un precio a la Unión Europea pero si Rusia decide no venderles pues se quedarán sin el gas y sin el petróleo así de sencillo y se hacen daño a sus propias economías y quien sufre es el consumidor que es el pueblo que los ha elegido a los gobernantes que están llevando a las economías a una de las situaciones más difíciles de los últimos tiempos ¿Ustedes qué opinan al respecto? Queremos leerlo respecto a estas nuevas declaraciones que ha emitido el jefe del Kremlin en las últimas horas por favor y muchas gracias por sus comentarios de manera respetuosa en la cajita de respuestas El presidente de Rusia Vladimir Putin decretó este viernes afirmó un acuerdo con Kirguistán para la creación de un sistema regional en conjunto de la defensa aérea El documento publicado por el portal gubernamental e información jurídica instruye a los ministros de Rusia de defensa y de exteriores a entablar conversaciones con la parte de Kirguistán a firmar dicho acuerdo con el gobierno del país centroasiático El ejecutivo de la federación anteriormente aprobó un proyecto de acuerdo presentado por las dos carteras y elaborado provisionalmente con Kirguistán para la creación de un sistema regional común de defensa aérea informó la agencia Interfax Según el documento el nuevo complejo será parte integral del sistema unificado de la defensa aérea de los países de la comunidad de los estados independientes conformadas por Rusia Kirguistán, Armenia, Azerbaiyán Kazajistán, Moldavia, Turmekistán Tayikistán y Uzbekistán y Bielorrusia En las últimas horas mucha atención porque se ha desetado un gran escándalo un informe periodístico da cuenta que dos militares de ese país alemán sustrajeron municiones para presuntamente ir y hacer volar un puente en Crimea que une a estas poblaciones importantes con Rusia en esta zona La revista que ha sacado este informe Stern que cita el sabotaje que fue fallido y puso una fuerte polémica en las redes alemanas se sabe que hubo conversación que fue interceptada en mayo por las autoridades una conversación telefónica según la revista alemana al parecer los soldados discutirían la explosión de un puente que tendría unos 20 kilómetros de largo y la conversación sobre los materiales que necesitarían con el fin de realizar dicho atentado y según el medio germano este plan no avanzó mucho más porque acabó con la detención de los soldados y según este informe la Fiscalía de Alemania lleva a cabo la investigación a estos dos hombres que no notifica de quienes se tratan pero bajo sospecha de robo junto a otros presuntos 10 implicados que no revelaron tampoco sus identificaciones según el texto de el diario noticioso de Alemania según la investigación varias veces los sindicados estuvieron en batallones especializados y robaron equipos y municiones cuatro de los soldados estarían activos en la zona de Bundeswehr en el momento de realizar los planes con el puente mencionado ex comandante de la OTAN afirma que Ucrania pudiera derribar el puente entre Crimea y la Rusia continental mucha atención porque se trataría de Philip Bredlov ex comandante de la OTAN quien fue comandante supremo aliado de la OTAN en el año del 2013 al 2016 declaró una reciente entrevista del diario The Times en el que el país de Zenevsky pudiera lanzar un ataque con los suministros de misiles Harpoon contra el puente del estrecho de Kers que une a Crimea con Rusia continental lo que constituiría un golpe devastador para el Kremlin el puente Kers es un objetivo legítimo asegura el ex comandante quien añade que es una estructura increíblemente importante para los rusos ahora que Occidente le ha dado Ucrania al misil Harpoon creo que los rusos tienen todas las razones para estar preocupados de que Ucrania lance un ataque contra el puente subrayo Bredlov estas armas tienen un alcance de 300 kilómetros y pudieran ser disparadas tanto desde buques de superficie como desde aviones aunque los lanzadores también pudieran ser montados desde tierra son los señalamientos que hace el ex comandante de la OTAN que está advirtiendo que pudieran cometerse este tipo de hechos en contra de el puente de Crimea en las últimas horas se han producido muchas noticias desde el G20 y miremos desde las dos partes lo que está sucediendo pues esta reunión es con todos los ministros de exteriores del mundo allí pues Rusia y China han pactado estrechar los lazos comerciales la ROP en las últimas horas dijo que Rusia contribuirá sistemáticamente a que la cooperación no se base en un juego de músculos sino un equilibrio de intereses la lógica de la rivalidad de poderes basada en el principio el que no está con nosotros está en contra de nosotros es inútil dijo el canciller ruso Rusia promoverá una agenda unificadora contribuyendo a que la cooperación no se base en juego de músculos sino un equilibrio de intereses en el derecho de los pueblos a determinar su propio destino declaró este viernes Sergey Larroff durante la reunión de ministros exteriores de los países miembros del G20 celebrada en Indonesia la lógica de la rivalidad de poderes basada en el principio en el que no está con nosotros está en contra de nosotros es inútil dijo el canciller Larroff que defendió la asociación creativa entre estados soberanos que es necesaria ahora más que nunca citando el ejemplo de los BRICS la Unión Económica Euroasiática y la Organización de la Cooperación de Shanghai a la que definió como alianzas basadas en auténtica igualdad sin líderes ni esclavos allí en el G20 también estuvo países aliados de los Estados Unidos y hubo tremendo rifirrafe entre ellos según hemos podido establecer preste mucha atención se ha sabido que el ministro exterior Larroff abandona temporalmente a la reunión del G20 en Indonesia y no va a participar en la cena oficial o en la sesión vespertina de la cumbre han sido declaraciones de la portavoz del Kremlin específicamente de la Cancillería de Exteriores hablamos de María Zajarova que en pocas palabras según Rusia lo dijo porque ya todo lo que tenían que hablar ya lo hablaron con China y otros aliados acerca del retiro de Larroff pero lo curioso es que después de estas declaraciones contestó Occidente aduciendo que la ausencia del ministro exterior de Rusia no se debía que decidió irse sino que al contrario según Occidente los países sancionadores decidieron retirarlo de las conversaciones es decir el G7 boicoteó al ministro exterior de Lavrov y según Occidente además de que este es un grupo de países no quiso tomarse fotos con el funcionario ruso y decidieron no asistir según Estados Unidos al encuentro con los países del G20 en donde estuviera Lavrov por su parte afirmó que no será Moscú quien tome la iniciativa de acercarse a Washington no fuimos nosotros los que abandonamos el contacto fue Estados Unidos eso es todo lo que puedo decir no vamos detrás de nadie sugiriendo reuniones si no quieren hablar es su elección en ese contexto según Estados Unidos Lavrov no se fue sino que abandona la compra del G20 antes de lo que estaba proyectado por la presión que ejercieron los ministros de relaciones exteriores del G7 Lavrov no participará en la comida oficial y la del trabajo según lo dice Occidente sostendrá varias reuniones y una rueda de prensa y se marchará de la India según lo que está diciendo Estados Unidos en la versión de los países aliados de Estados Unidos Rusia tiene su versión que ya habló con China y con otros aliados que era lo que le interesaba hacer sus pactos comerciales y han sido fuertes choques dentro de lo que se preveía la unión del G20 en entredicho pues allí convergen las dos corrientes por un lado el unilateralismo que promueve a Estados Unidos como líder y del mundo multipolar que promueve China y Rusia como países que promueven los liderazgos de todas las naciones que están incluidas y que son aparte de Estados Unidos era de esperarse pero como lo decimos hay dos versiones y cada uno la está transmitiendo a su modo Lavrov también dijo que el potencial del G20 es grande si todos sus miembros trabajan con honestidad dentro de su mandato acordado afirmó el canciller como ocurrió por ejemplo al formular la respuesta de la crisis financiera estadounidense en 2008 en aquel tiempo todo el mundo trató de ayudar a la economía global en lugar de perseguir intereses creados recordó Lavrov señaló que el espíritu original del G20 está contenido en el tema de la presidencia de Indonesia reconstruir juntos y mejor y destacó la importancia de ponerlo en práctica en hechos que aún son confusos un misil ha impactado en las últimas horas contra un buque que transitaba por el mar negro y que portaba bandera a Moldavia según avia.pro fue impactada la estructura del buque en aguas internacionales hasta la hora que estamos grabando el video no había pronunciamientos oficiales sobre este hecho según informaciones preliminares al parecer el barco estaba cerca del puerto de Odessa resultado del impacto el barco sufrió daños bastante graves y posteriormente se produjo un incendio dentro de la estructura como lo pueden ver en las imágenes presentadas por este diario internacional el medio relata que aún no se conocen las causas por las cuales habría sido atacado el barco que está identificado como el Millennial Spirit aunque se desconoce la naturaleza de su carga expertos dicen que podría tratarse de químicos que estarían siendo transportados por esta zona otro de los hechos que han sido noticias es el atentado que sufrió el ex primer ministro de Japón Shin Sohabe en las últimas horas cuando estaba realizando un discurso en plena calle de la ciudad japonesa conocida como Nara según medios internacionales el ex premier de Japón Shin Sohabe perdió la vida este viernes tras ser variado en el evento público se sabe que por medio de los relatos de los medios internacionales el primer ministro de Japón Fumio Kishida indicó que Habe estaba en estado crítico que había sido sometido a un tratamiento de emergencia y no resistió Habe recibió en la misma jornada una herida en el cuello luego fue trasladado en ambulancia en un helicóptero médico que lo llevó a un hospital según agencia de gestión de incendios y desastres del ministerio de asuntos internos de comunicaciones de Tokio sin embargo perdió la vida debido a la gravedad de su estado se sabe por las autoridades fue detenido inmediatamente un hombre de 41 años después del ataque por intento de asesinato cuando huía del lugar de los hechos se trataría de un antiguo miembro de la fuerza marítima de autodefensa la rama naval del ejército que habría pertenecido entre 2003 y 2006 la policía investiga los motivos que llevaron al detenido identificado como Ted Tamagami a cometer este acto y a disparar dos veces con una escopeta contra el expremiar Shinzo Habe de 67 años sufrió varios disparos mientras que ofrecía el discurso en la calle antes de las elecciones parlamentarias que se celebran el domingo en Japón y su formación política es decir el Partido Liberal Democrático informó de su deceso después de que los servicios sanitarios afirmaran previamente que se encontraba en una parada cardiorespiratoria el presidente de Estados Unidos Joe Biden dijo este viernes que estaba aturdido y indignado profundamente tristecido por la muerte del ex primer ministro Shinzo Habe quien fue baleado mientras pronunciaba el discurso Biden dijo esto es una tragedia para Japón y para todos los que los conocieron dijo Biden en un comunicado incluso en el momento en el que fue atacado estaba comprometido con el trabajo de la democracia mucha atención porque según había punto prom están denunciando habitantes de la frontera rusa aviones de combate de la OTAN realizando extrañas maniobras a sólo 40 kilómetros de la frontera aviones de combate de los países de la OTAN fueron vistos cerca de las fronteras de Rusia en el país báltico como se supo los aviones de combate incluidos los casas F-16 están realizando extrañas maniobras a sólo 40 kilómetros de la frontera con Rusia volando a altitudes bajas y ultra bajas las denuncias dicen que los residentes de Cleipeda y varios asentamientos fronterizos con Rusia informan de aviones de combate que volaban en el cielo inicialmente se asumió que sólo se podía hablar sobre la rotación de las fuerzas de la OTAN en la región sin embargo por las imágenes que se están presentando estaban elaborando ejercicios especiales ya que aviones militares practicaban lanzamientos de misiles maniobras para contrarrestar los misiles en las imágenes que han sido presentadas por los habitantes de Lituania se pueden ver como los casas F-16 después de pasar a poca distancia del suelo ganan altura y disparan objetivos térmicos falsos lo que causó gran preocupación especialmente en el contexto recientemente de las relaciones bastante tensas entre Rusia y Lituania sin embargo hasta el momento no hay declaraciones oficiales al respecto y la parte lituana no ha anunciado ningún ejercicio especial lo que no excluye la posibilidad de que las acciones de la OTAN puedan ser provocativas al país de Rusia Llegamos a la parte final de nuestro video para el día de hoy ustedes muy amables y muchísimas gracias nos invitamos a que si son nuevos se suscriban al canal nos dejen su comentario en la cajita de respuestas muchas gracias por su audiencia nos ayuda bastante para la cobertura del video que nos acompañe con una banito arriba si creen que tiene relevancia este contenido para ustedes a través de nuestro canal Noticias de Última Hora un abrazo para todos Dios los bendiga nos escuchamos en el próximo contenido Gracias